Aprende a crear una portada de Facebook desde tu celular con la alianza de dos aplicaciones que no deben faltar en tu celular, por supuesto. Paso número uno, te vas y te haces una mini sesión de fotos tú solita y te pones súper guapa. Paso número dos, te vienes a Pixar, le das clic aquí en el más, le das clic en todas las fotos y te vas a tu mini sesión que te hiciste. Que yo la tengo acá y vas, eliges la foto menos peor de todas, ¿no? Yo digo que yo voy a quedar con esta, ¿ok? Paso número dos, aquí en Pixar me voy a ir aquí a esta opción que dice recorte. Y lo que va a hacer esta opción es, fíjate tú, la magia, la magia. Ahora, ¡charán! Me va a hacer el recorte, ¿qué te parece? Voy a, no, pues creo que por ahí ya está todo bien, le voy a dar a guardar. Y entonces, listo, se ha creado el recorte de mi foto. Le voy a dar clic aquí en continuar. No te emociones, tampoco es un corte tan perfecto, pero bueno, pues de algo sirve y créeme que te saca de apuros. Ya que lo guardo ahí, me regreso acá, me voy a ir a Canva, aquí en plantillas. Y me voy a ir por acá, a la opción que dice portada para Facebook, ¿ok? Y me voy a ir a ver todo. Recuerda que en Canva, pues tú ya tienes un montón de plantillas. Yo siempre te he dicho, aprovechalas, no batalles, ¿verdad? Para hacer tu portada. Vamos, por ejemplo, aquí, mira, yo voy a elegir este aprovechando que tiene corazones. Y voy a aprovechar para mandarles un saludo del amor y de la amistad. Entonces voy a quitar este texto de aquí. Le voy a dar clic aquí en más. Le voy a dar clic en imagen. Y voy a insertar la foto que edite ahorita. ¡Tarán! Bueno, se me hace que se ve muy chiquilla. Ahí, mira. ¡Tarán! Esta va a ser temporal. La voy a poner yo solamente porque estamos por lo de mañana, que es un día especial, que es el día del amor y la amistad. Entonces yo solamente la voy a poner ahí por un día especial. Voy a mandarle un poquito para atrás. Eso para que los corazones se pongan y ofenten. Los corazones. Y entonces yo aquí les pongo... Feliz... Día... Del... Amor. Ahí está. Y ahora voy a agregarle colorcillo a las letras. Voy a ver qué tal quedaría si le agrego aquí un colorcillo. Los colores de mi masca. Así se ve bien. Ahí está. ¡Tarán! Este como que sí ya quedó de más. Voy a ver si puedo hacer los corazoncillos un poco para acá. Un poco para acá. Así. Y los voy a mandar para atrás. Ahí. ¿Les gustó? Quedó más o menos, ¿no? Quedó más o menos. Pero bueno, es una forma en la que tú puedes hacer una portada de Facebook. Se me hicieron como ya muy grandes los corazones, ¿vale? Lo que voy a hacer es duplicar el patrón para usarlo así. Duplicar. Ahí está. Y este lo mando para atrás. Ahí. Mira. Ah, también este lo tengo que mandar para atrás. Listo. Listo. ¡Tarán! Pues a lo mejor se ve medio cursi. Pero ahí está. Entonces yo le voy a dar ya nada más aquí. Guardar como. Descargar. Y listo. Así de fácil en un 2x3 has creado tu portada para Facebook. ¿Qué más tú pudieras hacer desde acá? Desde Canva. Desde Canva. Desde Pixar. Y que puedas combinar en Canva. Por ejemplo, te puedes venir aquí a la opción de efectos. Y aquí en efectos te vas a encontrar. Una opción. Déjame la encuentro. Me parece que es en artístico. Mira. Ahí ya puedes medio como que cambiar tu foto. A lo mejor eso estaría padre usarla. A ver. ¿Sabes? Bueno. Voy a hacer esa. Y luego te voy a enseñar otro efecto que yo amo usar. ¿Qué es? Le doy aquí regresar. Porque se vuelve a su tamaño original. A su forma original. Y me voy aquí a los filtros de nuevo. Y voy a elegir un filtro en blanco y negro. Este no. Este me gusta porque está así bien intenso. Déjame ver que otro puede estar por acá de blanco y negro. Que hay otro que está muy padre. Este. Y entonces ya que estoy aquí. Le voy a dar clic aquí en la gomita. Ajá. Y voy a hacer más pequeño el tamaño de mi borrador. Un poco más pequeño todavía. Y solamente le voy a dar color. Solamente le voy a dar color. A la parte que es roja. Que en este caso es el collar. Y. Ahorita te muestro. ¿Qué otra parte es roja? Este me va a hacer un sumini. Un sumini. ¿Por qué otra parte que es roja? Pues son. Mis labios. Enseñame tus labios rotos. Los quiero curar. Ok. Ya me puse cantadora. Denle algo a esta mujer. Oigan. Me estoy descubriendo que tengo dos lunares. Santa madre del creador. No sabía. Nunca me había fijado. Válgame. Bueno. Entonces aquí le vamos dando. Un poquito de color. Bueno. Que es. En realidad es el color original de la foto. Mira. Ahí está. Y nada más lo voy a pulir aquí un poquito. Déjame lo hago más. Ay. Santo padre. Lo hago un poco más grande ahí. Y entonces lo que vamos a hacer con este. Es darle. El color que ocupa aquí. Ok. Listo. Y ya nomás por ponerme de quisquillosa. Pues le retoco aquí. Para moverle. El exceso que pudo haber quedado. Pues ahí. ¿Verdad? Ok. Entonces fíjate cómo se va a ver esto. Le pongo que sí. Le pongo que sí. Le doy continuar. Le doy guardar. Le doy guardar. Me voy al Canva. Le pongo seguir editando. Y mira otra opción que pudiéramos hacer. Es. Estoy aquí. Este. Dejo el texto. Yo creo que el texto me puede funcionar. Nada más lo que voy a hacer es quitar todos los elementos. Todos los elementos. Todos. 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 Juntos. 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 Todos. Todos. Y a este de aquí. ¿Sabes qué? Igual puedo. A ver. Le voy a dejar un corazón. Nomás a ver cómo funciona. Y aquí le voy a poner yo. El color negro. No, mira. Acaba mi conciencia. Ah, no se crean. Ah, sí se puede cambiar el color de los corazoncillos. Miren. Miren nada más. Qué cursi me vería. Ok. Bueno, vamos a ver. Y luego ya le vamos a dar clic aquí al más. Y. Tarán. Con la foto. Qué rollo con el pollo. Es más. Inguesú. Los corazones los ponemos en rajo cereza. Así, rajo. Muy Betty Boop. Betty Boop. 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 Que no saben qué regalar este 14 de febrero. Por favor. No regalen peluches. No regalen peluches. ¿Quién les dijo que las mujeres les gustaban los peluches? Regalen cosméticos. Regalen una salidita al cine. Oigan. Una luego ni sale. Sáquenlos. ¿Cuál es que un peluche? Unas brochas de maquillaje. Algún labial. Pero un peluche. Miren. ¿Qué les parece? ¿Se da muy cursi? Ah, pues sí me gustó, ¿eh? Nada más lo voy a usar para mañana. Nada más lo voy a usar para mañana. Entonces yo le voy a dar aquí. Descargar. Y ya está. Entonces, bueno, chicas. Pues vamos a montarla de una vez, ¿verdad? Nada más que saben qué. A veces aquí desde el celular no. A mí en lo personal no me deja subir. Voy a ver si le pongo eliminar presentación. Y si me va a dejar agregar fotos de portada. Editar de portada. Y... No, Facebook no elige las fotos. Yo elijo las fotos de mi galería. Quiero que sea esta. Ahí. Y le pongo guardar. Vamos a ver si la quiere. Mira, se produjo un error. No. A mí no se... Ay, ya está ya. ¡Tarán! Así de cursi solo por hoy. Entonces, bueno, chicas. Ahí les dejo un tip para que hagan su portada el 14 de febrero. Tienen que... Acuérdense que su banner, pues, también es un escaparate. Y ustedes tienen que acoplarse según la época. Si estamos el 14 de febrero, posponen del 14 de febrero. Espero que el tip les sirva. Y no olviden que este 19 de febrero es el taller de diseño de contenido. Las veo dentro y me dejan en comentarios a ver qué tal les quedó su linda portada. Bueno, más bien me suben la foto de su linda portada. ¿De acuerdo? Nos vemos en otro tutorial, chicas. Adios. Adios.